La Fiscalización de la Tirana La Fiscalización de la Tirana Segura La Fiscalización de la Tirana La Fiscalización de la Tirana Instalación de venta de artículos en el borde de la calle que no sobrepase el eje demarcado por las cunetas sin sobrepasar las veredas, el despeje de auto de las calles y de cualquier vía que pueda ser considerada una obstrucción al libre paso de las personas y pensado principalmente en el paso de los bailes religiosos disposición también de estacionamientos y barreras móviles Hemos realizado una coordinación con la Ceremi de Transporte, con el Ceremi, con Carlos Navarrete para ordenar todo lo que es el transporte público de los peregrinos que llegan a la localidad con un espacio que hemos habilitado nosotros como municipio también con las condiciones sanitarias que requieren tanto del botar basura, el tema de los servicios higiénicos para las empresas que prestan este servicio para dar las mejores condiciones a toda la gente que acude acá además también de hacer un llamado un llamado al manejo a la defensiva al autocuidado respecto a la conducción tanto de los vehículos públicos como también respecto a los vehículos particulares es por eso que hemos visto que el trabajo de la Ceremi ha sido incansable acá en todos los espacios de la ruta haciendo fiscalización, control también del uso del cinturón para que no tengamos que lamentar accidentes algunos en esta festividad bueno, nosotros terminamos el día 20 todo lo que es la festividad como municipio pero ya el día 19 ya la gente empieza a bajar la afluencia pública lo que hemos coordinado con la Ceremi para ir al retiro de todos los vehículos además, el despeje de autos de las calles y de cualquier vía que pueda ser considerada una obstrucción al libre paso de las personas y obviamente de estos maravillosos bailes religiosos todo esto conjugado con el distrito control de funcionarios municipales quienes siempre estarán a disposición de los peregrinos turistas y visitantes para informar, ayudar y dar solución a cualquier problema que se presente es las personas que llegaron a la conmemoración de la fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana la fiesta religiosa más grande del norte de Chile ¡Venga, lo vamos, venga!